Muy buena gente, otra vez aquí con un unboxing de Kumite, que esta vez he tenido que cortichear, sale todo cortado porque la grabación se ha corrompido, la GoPro cuando grabas a más de 120 fps con la tarjeta que tiene de memoria que se ve, que no admite eso, pues pasan estas cosas. Eso lo acaba de descubrir ahora, o sea, con esta última grabación me ha quedado bastante raro. Pues eso, vamos a hacer un unboxing de lo que son señuelos para Rock Fishing y Light Spinning de Aliexpress. Que como algunos sabréis, me estoy haciendo un equipito de Light Spinning que va a ser íntegro de Aliexpress. O sea, todo, carrete, caña, hilos, señuelos, todo. Y según vayan llegando las cosas, pues vamos a ir haciendo reviews. Estos son los primeros paquetes que han llegado, que son unos vinilos, unos señuelos de superficie, unos jigs y un fluorocarbono que tiene Wasa, el chino, del fluorocarbono. Pues bueno, vamos a empezar por la primera caja, que es la que trae los señuelos de superficie y los jigs. Estos dos señuelos de superficie son una imitación de pachinko de 85 milímetros y 6 gramos. Si esto nada bien, esto va a ser mortal. Vamos, es una locura. Me lo he comprado en dos colores, en el goji washi, que es este, que es un color que me gusta mucho. Y después en un plateado con el lomo morado. Este señuelos trae unas poteras, la verdad es que para lo pequeñas que son bastante, bastante duras. Y tiene un rattling que es muy, muy, muy disimulado. Casi se confunde con el sonido de las bolas de contrapeso. El siguiente es un viejo conocido entre los pescadores y es la copia del IMAG POPKEY. Es de este caso con 84 milímetros y 8,5 gramos. Este señuelo tiene muy, muy buena referencia. Hay muchos pescadores que pescan con él desde hace bastante tiempo. Y la verdad es que, bueno, yo es el primero que tengo, pero dicen que da pescado. Como podéis ver, no emite ningún tipo de sonido. Y como también podéis comprobar, las poteras pinchan bien y son bastante robustas. Pasamos ahora con los jigs. He cogido dos tipos. Los largos, por decirlo de alguna manera, slim. Son de 60 milímetros y 7 gramos. La verdad es que veo el Asis, lo veo muy grande. Lo veo, no grande de largo, sino lanzuelos. Lo veo muy grandísimo. También llevan muchos flecos para mi gusto. Estos Asis los cambiaré en el siguiente vídeo. Le haré un cambio a estos Asis. Y estos son los cortos que he comprado, que son de 50 milímetros y 7 gramos también. Que como podéis ver, trae el mismo Asis. Que este ya sí lo veo bastante largo y lanzuelos muy grandes. Eso sí, son duros como demonios. También son demasiado gruesos. Creo que no pincharían demasiado bien. Los veo muy gruesos y muy grandes. El siguiente paquete es el fluorocarbono. El fluorocarbono tiene WhatsApp. Como podéis ver, pone que Seward. Pone Seward ahí claramente. Sin embargo, si lo pasamos el Google Lens, te dice no Seward. Básicamente lo que le está diciendo el chino aquí es que no es Seward, ni de coña. Que no es ni parecido. Te dice incluso que no es igual de fuerte. Y que si quieres algo de más calidad, que compres Seward. O sea, te lo dice bastante claro. La cuestión es que me la han colado de aquella manera. Y hasta probaremos a ver qué tal va. No queda otra. Es un PE 1.5. Son 0,20 milímetros y 6 libras de resistencia. Mala pinta no tiene, pero veremos a ver. Y por último, los vinilos. Que como podéis ver, son de Noevi. Y la verdad es que tienen bastante calidad. Estos rosas son 45 milímetros y 0,6 gramos. La verdad es que están bastante bien terminados. Son súper suaves. Y tienen una especie de aceitillo raro que no determino a qué huele o si sabe algo. No sé. Me han sorprendido bastante. Se da también porque no estoy acostumbrado a comprar vinilitos tan chicos. Los blancos son exactamente iguales, pero en blanco. Y ahora vamos con el siguiente de Noevi. Que es una especie de imitación a superfluke, pero en pequeñito. Son 75 milímetros y 1,6 gramos. Como podéis ver, tiene unos detalles increíbles. O sea, tiene las ranuras para los anzuelos. Y el acabado es muy, muy bueno. No hay ni restos de silicona, ni nada. Está muy bien. Y como bonus track, os dejo aquí a mi perro destruyendo una caja de cartón. Fogando por no haber podido romper la del unboxing. Bueno, pues si os ha gustado, dale like, compartidlo, suscribirse. Y nada, os dejo disfrutar de mi perro. Nos vemos.